La batería, Javier Barral Se va falleando con trabajo Felipe Villar, guitarra Fernando Sánchez, saxón Bueno, fue un placer enorme estar aquí Muchas gracias por venir, muchas gracias por la atención Agradamos que disfrutara de esta música Y nada, vamos a despedir Luego de esta presentación Mostrar un tema de experiencia Que hoy te da título CEDEM Teño algún por aquí, vos sea quien quiere Y nada, pues eso Nos lo pasamos bien Agradamos con vosotros mismo Y podamos repetirlo Muchas gracias Agradecimientos a vosotros 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 Agradecimientos a vosotros